claro, y ahí es lo que ya estaban hablando la gente, que también va un poco ligado con el tema del fitness claro, nos quejamos del tema del dopaje, de que vayan con hormonas por encima, pero en este caso esta persona va con hormonas por encima, ¿qué diferencia hay con respecto al dopaje? si nos ponemos en esos términos, es complicado de esta nos van a afunar un montón, pero bueno ¿qué le importa a esa persona que tú uses sustancias? o sea, porque tú estás más fuerte que él, hay gente que dice no, es que, claro, si yo usase sustancias estaría igual que tú, o sea, al final es que las sustancias no dejan de ser un potenciador de lo que ya tienes yo he visto gente que usa sustancias, y no pocas que tú los ves y dices, este entrena y gente que igual no usa, y los ves y dudas de si usan o no y ahora una que es reciente que va a ser un poco funable no sé si te has enterado, los Juegos Olímpicos boxeo eh, sí, ya sé la que me vas a enterar vale, ¿qué opinas de lo que ha pasado con la competidora italiana? eh, creo que al final dijeron que sí que era mujer no estoy segura, eh, pero metiéndonos contexto de que no lo es ha habido mucha información porque en un lado sale como que es trans en otro sale como que realmente o sea, es mujer pero tiene los cromosomas de hombre es que no me entera muy bien o sea, ha sido yo he leído ya en varios en varios y está como muy mezclado no está muy claro yo lo único que consta es que le inhabilitaron de la federación de boxeo en el 23 y ahora los juegos sí que le han dejado a ver, obviamente lo veo mal o sea, o estás al mismo nivel o no estás o sea, es como si no sé si era verdad esto o no eh, que hay como una categoría wellness como trans puede ser en Brasil sí, es real sí, sí, es real elección es en Brasil a ver, mientras compitan solo gente trans pues bien ¿sabes? o sea, igual no es algo que yo vería pero guay pero si por ejemplo metiesen a chicos trans bueno, chicas trans eh, con mujeres biológicas ahí sí que lo verían muy mal porque al final es que no están al mismo nivel no, y aparte en deportes de contacto es una barbaridad o sea, hay lo que la de hostias que te dio no, no, es que en 40 segundos le partió la nariz sí claro y ahí es lo que ya están hablando la gente que también va un poco ligado con el tema del fitness claro nos quejamos del tema del dopaje de que vayan con hormonas por encima pero en este caso esta persona va con hormonas por encima ¿qué diferencia hay con respecto al dopaje? ¿sabes? si nos ponemos en esos términos es complicado de esta nos van a funar un montón pero bueno es lo mismo no, o sea hay gente que el futuro de Francia puede ser la gente va dopada la gente va dopada y eso lo ven bien y lo admiran pero en cambio un físico que yo que sé que al final no todo el mundo se mete mucha sustancia hay gente que se mete poca y tiene un nivel increíble o sea joder esa gente se hace analíticas que sí que no es sano ¿sabes? pero se controlan o sea no lo hacen ahí a lo loco sí con el tour es que pasa siempre como que admiran con el tema de Armstrong de tal que todo el mundo sabía que eran cosas raras pero luego ya le pillan que no sé qué nada lo dejamos de lado es la moral o sea os gusta ver igual que los juegos a gente rompiendo récords a gente levantando unas marcas brutales a gente tal y luego entramos de moralistas ¿sabes? que luego es lo que te digo hay gente que luego me atacará y dirá no, defiende, no defiende no quede defiendo pero es que la gente pone unas exigencias y os gusta ver unas cosas incluso os sorprendería seguramente tanto en el fútbol como en el baloncesto y tal de gente que a lo mejor para recuperación aunque sea un péptido utilizan y luego se quejan de el que más siempre atacan es a los deportes de fuerza del culturismo yo pienso que en parte es por envidia porque si no no me explico que otra persona se preocupe tanto por la salud de alguien que no conoce yo creo que la salud le da igual es que ¿qué le importa a esa persona que tú uses sustancias? o sea porque tú estás más fuerte que él hay gente que dice no, es que claro si yo usase sustancias estaría igual que tú o sea al final es que las sustancias no dejan de ser un potenciador de lo que ya tienes yo he visto gente que usa sustancias y no pocas que tú los ves y dices este entrena y gente que igual no usa y los ves y dudas de si usan o no claro pero eso la demagogia de la gente que piensa que simplemente tomando lo que son sustancias ya tiene supermarcas ya tiene superrendimiento ya tiene superfísico y que estando en el sillón pero esto ligado también de cierta gente de que estamos hablando por ejemplo de Roberto y yo lo hablo muchas veces si me da igual que él mismo ha dicho de que es tomar y estás en el sillón y ya simplemente crece respecto a una persona normal o sea esto es un poco de demagogia la verdad todos los haríamos si no claro y con el tema de las marcas yo lo que te digo en la última competición que hice que fue en junio y de antiguo hacía cinco años que no competía que tal y enseguida la gente hubo un chaval que está obsesionado ya te digo fueron 215 muertos que tampoco es antiguo una persona 2 metros 130 estás tomando estás abusando estás no sé qué y digo joder ojalá sabes o sea en vez de 2 2 es para 315 sabes a ver es que sí que es verdad que me han dicho que cuando usas vas notando mucho que vas mejorando las cargas pero físicamente es que no es tomo y automáticamente estoy fuerte o sea al final lo que te digo potencia lo que ya tienes no y aparte que tampoco es la primera que hagas si todo el mundo fuera simplemente con un ciclo que hicieran todo el mundo será en Mr. Olimpia en el primer ciclo y antes que nada antes de que os vayáis habéis vuelto de las vacaciones queréis poneros fuertecitos queréis darle caña ahí bien miren como suena queréis darle caña al gimnasio código José 23 Ángel en Zumu dale cañita va compra dale hombre dale eso es por el código José 23 Ángel seguimos es lo que te digo si fuera tan fácil simplemente en el primer ciclo ya todo el mundo sería Mr. Olimpia todo el mundo sería campeón de campeón de tal y no es así eso simplemente lleva unas cargas lleva un trabajo lleva un esfuerzo detrás que es increíble eso es o sea al final lo que te digo luego ves algunos que usan no están hiper mega fuertes no no hay gente tú puedes ir a cualquier gimnasio y es lo que comentaba el otro no me acuerdo quién que dijo tú vas a cualquier gimnasio normal y hay gente que se dopa y no parece que se dope y llevan más que el que se está topando sí literalmente entonces tú si llegara mira esto lo ponemos de los 30 segundos venga vale si llegas en algún momento a tomar química si te lo planteas y tomas química lo comentarás lo dirás yo sí o sea lo que te he dicho no voy a decir qué uso porque eso ya me parece excesivo pero diría no soy natural o sea no te compares conmigo ¿sabes? porque muchas veces esto no sé quién lo dijo mucha gente dice que es natural simplemente porque hace muchos años que ya no tomas sustancias pero ahí no deja de de ser lo que es ¿sabes? o sea al final a ver ahí ya te ha cambiado el cuerpo sí que en la WNBF el tema de creo que son 10 años si mal no recuerdo que no hayas tomado química pero claro para un culturista profesional está 10 años el nivel que ha podido tener o ciertas líneas cierta marca lo que sea vale son 10 años pero ya pero ya has metido ya tú estás vas a estar siempre por encima un poquito entonces yo tampoco lo veo veo bien eso lo que tú dices que la gente sea sincera yo nunca he criticado a la gente que uso que deje de usar o sea al final cada uno es libre pero ya te digo el crear academias el estar poniendo códigos el engañar pero me parece lo mismo el engañar de decir no no soy natural y luego se les ha pillado un montón de peña porque ha habido mucho que se les ha pillado de estos que más de paso natural se les ha pillado yo también he dicho en algún momento en mi vida ay yo siempre voy a ser natural ahora es como vale soy realista y si veo que me gusta y que valgo para esto pues me lo tendré que plantear ¿sabes? a ver porque al final no vamos a ser moralistas para un físico de competición para un físico con ciertas líneas para ser competitivo para competir yo siempre digo que tú pagas una inscripción compites ahora mismo cualquiera se sube y compite pero para hacen falta ciertas cosas para los cánones que están pidiendo ahora mismo en esas asociaciones o en esas federaciones no es lo mismo igual bikini que wellness en bikini siendo natural sí que puedes ir bastante bien pero en wellness como tienes que tener una pierna tan grande y tan rocosa al final naturalmente es muy complicado pero tú de pierna lo vas bastante bien tú de pierna lo vas bastante bien tú a ver tengo que destaparlas a ver que hay debajo por ahora al final entonces nada pues creo que ha quedado lo que es un charlando entretenido lo dejamos por aquí no te robo más tiempo porque tienes que ir a entrenar que ahí está en el coche se está muriendo de calor le está pegando ahí el sol no, estoy roja porque ayer tomé el sol y me quemé ah bueno hasta ahí le toca abrir la puerta al coche y todo no, por calor pues nada lo dejamos por aquí un placer haberte tenido aquí en el canal y vamos hablando hasta pronto adiós Chau Chau